Bienvenidos, en esta ocasión vamos a hacer una alfombra y para eso necesitamos un estambre muy muy grueso y ese estambre vamos a hacer una larguísima cadena, ¿sí? ¿Qué tanto estambre? Pues depende mucho del ancho que encuentren. Puede ser uno muy ancho como este, es alrededor de medio centímetro de ancho, ¿sí? De hecho aquí lo ven entre mis dedos, ¿ok? Medio centímetro de ancho, puede ser un poco más angosto como este, es un poco más angosto, espero que se alcance a ver. Bien, yo compré diferentes tipos de estambre y voy a hacer una alfombra, lo primero que hay que hacer es trenzarlo, tomas la punta y nuestra aguja y vamos a empezar a hacer la trenza uno por uno por uno, ¿ven qué fácil es? Bien, y una vez que ya tenemos las trenzas larguísimas, vamos a tomarlas y vamos a hacer una espiral gigante, como si fuera una enorme espiral de esta forma, solamente vamos a ir dándole vueltas y yo voy a intercalar este color también, porque quiero que quede azul y rosa a la vez. Bien, de esta manera. Voy a ir intercalando ambos. ¿Sí? Voy a seguir haciendo la espiral. Bien, antes quiero mostrarles dónde voy a poner la espiral, es este tul grueso, ¿ven esas cuadrículas tan gruesas? Bien, una vez que yo ya tenga hecha mi espiral, una vez que yo tenga mi espiral hecha, gigante, voy a colocarla sobre el tul para que no se mueva y voy a costurarla poco a poco. Bien, una vez que la tenga terminado les muestro cómo se ve. Bien, aquí estamos haciendo el espiral, el espiral gigante. Solamente está sobrepuesto, una vez que ya se ha puesto todo, que no quede hueco, bien estirado, ¿de acuerdo? Para que nuestra alfombra quede muy bien. Una vez que ya lo hayamos puesto, lo vamos a costurar. Les voy a mostrar cómo se ve terminado. Una vez solamente sobrepuesto, ¿de acuerdo? Ahorita nada más está sobrepuesto. Bien, entonces tienen que tener mucho cuidado porque cualquier movimiento lo saca de lugar. Entonces hay que colocarlo a poner, muy suave, empezando del centro, vuelta, 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 hacer la espiral, ¿ok? Bien, fíjense cómo se ve un diseño en espiral, ¿sí? Redondito. Solamente vamos acomodando y luego vamos a sujetar con hilo y aguja. Les voy a enseñar otro diseño distinto. Este diseño va a ser cuadrado. Déjenme que comienzo el diseño y les muestro cómo se va a ver. Muy bien, este es un diseño vertical, ¿sí? Si se dan cuenta en las orillas, estoy utilizando ambos colores. Pueden jugar un poco con los colores, con las texturas, con el ancho del material. Los invito a que sean creativos, echenme a volar su imaginación. A mí me gustó, yo conseguí tres tonos distintos. Este azul, este que es morado, verde y rosa. Sí, es una bola azul, compré bolas azules, compré bolas que tienen distintos colores, como verde, morado y rosa. Y una que tiene estas como manchas, que se me hizo muy divertida. Ahorita solamente están sobrepuestos, ¿sí? Ahorita solamente están sobrepuestos. Conforme vayamos terminando, vamos a costurarlo. ¿Quieren ver cómo se ve terminado? Bien, así se ve sobrepuesto. Ahora vamos a costurarlo. Bien, una vez que hemos terminado, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la orilla y vamos a ir doblando. De esta manera, ¿ven? No se preocupen, cuando desdoblen, va a quedar exactamente igual. ¿Ok? Entonces vamos a irlo doblando todo de esta manera. Todo, 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 todo. Nada más está sobreacomodado. Solamente está sobrepuesto, ¿de acuerdo? Así que háganlo con mucho cuidado. Insisto, no se preocupen, si desdoblan, este material logra mantener su forma porque está así como peludito, ¿sí? Así que vamos a doblarlo todo, ¿bien? Todo de esta manera. Todo de esta manera. Así, hasta el final. Ya que lo tenemos doblado de esta manera, vamos a empezar a costurarlo por la parte de abajo. ¿Ok? Para que nos quede nuestra alfombra tal y como la vimos, pero ahora sujeta a nuestra, a nuestra redecilla. ¿Ok? Bien, ahí te lo pongo como vamos a hacer. Muy bien, una vez que ya tenemos enrollada toda nuestra alfombra, de esta manera, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a, con hilo y aguja, a sujetar cada uno de los, de los, de las piezas de estambre que están, este, trenzadas o hechas cadena a la tela que tenemos, este, como base. Esta tela puede ser tul, puede ser este, este es un tul muy grueso, hay un tul un poco más delgado, el que he utilizado para hacer las falditas de tu tubo de, 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 de bailarina, ¿sí? Pero este es un tul muy grueso, entonces este también lo encuentran dentro de las tiendas como tul y les va a servir para esta manualidad. ¿Por qué tul? Porque el tul lo pueden ver, pueden ver perfectamente las piezas de abajo, ¿sí? Lo que es el estambre ya trenzado y entonces nos vamos haciendo zigzag, ¿sí? Aquí empezamos, luego vamos a hacer zigzag, tratando de revisar que todas y cada una de las piezas que tenemos de estambre quede sujeta al tul. De hecho, no sé si se alcanza a ver, ya hice de alguna manera el zigzag de color azul, aquí hay uno de los hilos, ¿lo ven? ¿Sí? Y esto va a permitir que no se mueva nuestro estambre de abajo. Van a ser zigzags amplios, ¿de acuerdo? No tienen que ser zigzags pequeños, pueden ser zigzags amplios del tamaño de lo que haya quedado su rollo. ¿De acuerdo? Y una vez que terminemos, dado que esto lo hice ya hace un tiempecín, pues ya, ya este, ya tuve tiempo hasta incluso de hacer el siguiente paso y se los voy a mostrar. Bien. Este zigzag nos va a permitir que no se mueva nuestra parte de atrás, acuérdense que se movía hace un momento. Y lo que va a seguir va a ser hacer esta trenza. Fíjense bien, este rosa todavía no está pegado al azul, ¿sí? Está solamente costurado con hilo y aguja, cosido, ¿sí? Al tul, entonces no se mueve, sí, hay pedazos muy amplios donde no está costurado y es la intención. La intención es que no se mueva nuestro diseño de la alfombra, pero no precisamente es mantenerlo así, no vamos a dejar así nuestra alfombra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos pedazos tan amplios, ya sea que, bueno, tal vez si quieren, ¿verdad? Este, uno por uno, de manera lenta, ir todos sujetándolos muy bien y pues ya van a tener su alfombra completa. Pero lo que yo decidí es que cada una de las trenzas todavía las tejí, ¿de acuerdo? Con un estambre muy similar al que utilizo para hacer mi alfombra, solamente que mucho más delgado. Sí, también está como que pachoncito, peludo. Espero que se alcance a ver bien. ¿Sí? Es un estambre muy similar al que estoy utilizando para mi alfombra. Y lo que estoy haciendo es sujetando cada una de las cadenas entre sí con una aguja de gancho, que fue la que utilicé para tejer mis cadenas, ¿sí? Entonces estoy sujetando cadena con cadena de esta manera. Busco el siguiente eslabón y sujeto una con otra de esta manera, todo a lo largo, ¿sí? Busco el siguiente eslabón. Bien, todo a lo largo, cada una de las trenzas, como ya están sujetas con hilo y aguja, entonces ya nada más es unirlas con el estambre tejido. ¿De acuerdo? Esto vamos a hacer todo a lo largo. Ya esta ya es mi última cadena, entonces ya les voy a mostrar cómo queda la alfombra terminada. ¿Sí? A ver qué padrísimo se ve. Muchos colores. Sí, recuerden que como solamente están sujetas, pues de alguna manera solamente están invanadas, por llamarle a la puntada de alguna forma, solamente están invanadas. Entonces van a ser muy fáciles de quitar. Son puntadas muy amplias. Miren, aquí me equivoqué. Otra vez. Son puntadas muy amplias. Y eso es bueno porque va a ser muy fácil de... de quitar el hilo, de despegar de la tela. Y va a quedar nuestra alfombra padrísima. En un momento si las demás se las muestro. Ahorita termino ya mi... mi alfombra. Y les muestro cómo se ve terminadísima. Les recuerdo que me pueden seguir en Pinterest, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en... ¿Dónde más? Ya estoy a punto de abrir mi TikTok. En Twitter también me van a poder encontrar. En Blogger. Recuerden que la página es blogdetallefemenino.com Van a encontrar fotos de cómo se ve este producto determinado y todo lo que he hecho. Y hasta más, porque no había hecho desde hace mucho. Empecé con el canal, pero mucho antes empecé con Fotoblog. Entonces, muchos de los proyectos solamente existen en fotos. Todos los paso por paso los ponía en un archivo digital en fotos. Y explicaba qué estaba haciendo. Desde recetas de cocina hasta... Híjole. De todos unos sillones que hice de lata. Pinturas. En fin. Hay muchísimas cosas que pueden ver ahí en el blog. Entonces los invito a que se den una vuelta. Ropa. Modificaciones a zapatos. Un chorro de cosas. Hay muchísimas, pero de verdad muchísimas cosas. Entonces los invito a que vean el blog. Blogdetallefemenino.com Y que se suscriban al canal. Suscriban al canal. Suscriban, Dios mío. Suscriban al canal. Y le den like. Y que lo compartan. Y pues... Un momento más termino. Y les enseño cómo se ve mi alfombra terminada. Si les gustó más el diseño redondo, también es una excelente idea. Este... Parece así como que... Como una más... Tradicional. Por decirlo de una manera el diseño redondo. Yo decidí al final hacerlo rectangular. Y pues ahorita van a ver cómo se ve. Que también me gustó bastante. ¿Si? Saludos. Bien, ya he terminado. Ahora es hora de separarlo del tul. Como les dije, había puesto un zig zag con hilo y aguja muy amplio. ¿Si? Estoy cortando las puntadas de hilo y aguja. Todas. Con cuidado. Bien. Wow, fíjense qué distinto se ve. De este lado se ve así. ¿Ok? Y del otro lado se ve así. Este lo vamos a ver todo completo. Bien. Así quedó nuestra alfombra. Mide alrededor de un metro cincuenta de ancho. Por uno veinte de largo. O viceversa. Uno veinte de ancho por uno cincuenta de largo. ¿Si? Como le quieran poner. Horizontal o vertical. ¿Si? Esta es muy cómoda. Está pachoncita. Está padrísima. Les voy a enseñar. Este es el lado que quedó hacia arriba. ¿Si? El colorido. El colorido. Y hacia abajo quedaron la parte donde se ven las cadenas entrelazadas. Si ustedes quieren que la alfombra. No se resbaladiza. ¿Si? Que no se vaya a resbalar. Entonces pueden ponerle del otro lado un poco de silicón caliente. Pueden ponerle el material este que les he recomendado para varias manualidades. Es que es antiderrapante. Que son unas manteletas que venden para antiderrapantes justamente. Entonces así quedó nuestra alfombra. Pueden usarlo como mantita. Como alfombra. Como quieran. Se ve padre ¿verdad? Síganme en YouTube. En Pinterest. En Facebook. Instagram. En blog. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Saludos y suerte en sus proyectos.